Hace días quenteando, correteando, me traes locamente apasionado No sé ni cómo, tampoco cuándo, pero de un jalón me has lechado Con esa sonrisita coqueta, traes mi corazón madreado La neta que yo no sé de amores, pero contigo no sé qué pasa Por eso vengo aquí a reclamarte, quiero que dejes las cosas claras Y me respondas unas preguntas, a ver si entiendo qué pasa Porque siento que te necesito, porque se oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito, porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor, y por qué te hice yo esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? A ver dime por qué Ya no le ruegues tome lindo, que al cabo hay muchas Y así suena la sangre nueva, pariente Amor A ver cómo te las averiguas, por tu culpa ando descarrilado En la escuela no pongo atención, que en el trabajo, no sé qué rollo Con mis amigos, despistados hoy, ya dime qué me ha pasado Porque siento que te necesito, porque se oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito, porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor, y por qué te hice yo esta canción Porque, 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 a ver dime por qué De cuando acá me pegó el amor, y por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!